Un llamado para que los electores cumplan las normas sanitarias, en especial debido a que se espera una alta afluencia de público, formularon las autoridades regionales en vísperas del proceso eleccionario de este domingo. En esta oportunidad no se exigirá el pase de movilidad y tampoco habrá toma de temperatura en el acceso a los locales de votación. El pase de movilidad no va a ser solicitado porque entendemos que todos tienen la libertad de tener su derecho a voto, ¿no es cierto? Por lo tanto, el pase de movilidad no va a ser un obstáculo para poder realizar la votación. El Ceremi llamó a actuar con responsabilidad, en especial a las personas que eventualmente estén cursando el COVID. Cualquier persona que presente algún síntoma con respecto al tema de COVID, lo que es, por ejemplo, aumento de temperatura, algún tema respiratorio, les aconsejamos que previo a ir a los lugares de votación pasen por los CEFAM o la red asistencial, el hospital, ¿no es cierto?, o los puntos que existen para testearse. En relación a la disponibilidad de movilización el día domingo, el Ceremi de Transporte señaló que habrá 36 servicios disponibles en la región. Para facilitar la movilidad de las personas en sus lugares de votación, el Ministerio de Transporte tiene 36 servicios en la región para que puedan apoyar a las personas a votar. En relación a las personas que deban trabajar y que eventualmente tengan algún problema con sus empleadores, el director regional del trabajo señaló. En cada una de las oficinas operativas, ya sea el Pozo Almonte, Alto Hospicio, Iquique, tengo un fiscalizador, ¿no es cierto?, desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas en caso de recibir algún tipo de denuncia por cualquier día nuestra, ¿no es cierto?, ya sea directa, a través de la página o por teléfono. Y desde la dirección regional, como director regional, voy a estar coordinando las acciones en conjunto de otros funcionarios. En el plebiscito de entrada, realizado el 25 de octubre de 2020, más de 116.000 personas de la región de Tarapacá ejercieron su derecho a voto. En esta oportunidad, se espera que esa cifra sea aún mayor, superando con creces los 130.000 electores. Gracias, chicos. Gracias. Gracias.